Hola amigos de Huasteca Pedraza Tours, hoy estoy con Hugo Pedraza. Hugo, pues ya preparando todo para la próxima ruta, ¿no? Ya, ya listos para la próxima ruta Huasteca Secreta. Cuéntame, ¿cuáles son los lugares que se van a estar visitando en esta ruta Huasteca Secreta? Visitamos la Cascada de Micos, la Cascada del Meco, la Cascada del Salto, la Cascada de Minas Viejas, la Cascada del Aguacate y terminamos en la Cascada de Tamazoco. Oye, me encanta porque además la Huasteca acaba de ser reconocida como el destino más querido de todo México. La gente le gusta mucho y hay mucha gente de Monterrey, de Guadalajara que no conocen la Huasteca Potosina y esta es una gran oportunidad. Así es, además tenemos muchos lugares, muchos caminos diferentes a lo que es carretera, que se disfruta mucho. Y bueno, a ver, para manejar los carritos, los racers, ¿qué les dirías a la gente que viene con su carro y que tiene que manejar en los caminos de aquí? ¿Cómo calificarías las condiciones a las que se van a enfrentar? No, pues es una ruta familiar, es una ruta sencilla. Nosotros procuramos que todos manejen mucha precaución, mucha seguridad, el uso del casco, guantes, gogles, de todas maneras, aunque los caminos sean sencillos. Hay unas partes técnicas también, pero sin embargo, todo el tiempo llevan un guía que los va ayudando, los va asesorando, los va apoyando. Eso es muy importante, guía y apoyo mecánico. Exacto. Perfectamente, Hugo. Bueno, pues, ¿a dónde pueden pedir informes? En el teléfono 481-155-9907. Perfectamente. Además, hay sorpresas para los primeros que se inscriban, ¿no? Exacto. Hay regalos a los primeros inscritos, como la mochila seca, el Yeti y una gorra también, una gorra ahí de Huasteca Pedraza Tours. Muy bien, perfecto. Me encanta. ¿Qué estás esperando? Ven a conocer la Huasteca Potosina con los mejores, con los que conocen el terreno perfectamente, los amigos de Huasteca Pedraza Tours. Bueno, pues, ¿qué están esperando? Por aquí nos vemos. Gracias, Hugo. Gracias.